Música Vale, es una trampa, claramente, pero se ha metido por aquí, si no, eso es un puto muro sólido, no me jodas Ah, vale, pues, juraría que lo he atravesado, pero bueno, oh, es la entrada O sea, que el Slink está en esto con ellos, y siguen estados salvando todo el rato Ojo, viejo, viejo, ven aquí, tanquea tú, viejo Ya, atraviesa el puto viejo, no lo puedo empujar Ven aquí, con el viejo, eh, aquí arriba, eh, 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 aquí, aquí, eh, esa es Viejo, viejo, viejo Ah, buenas horas, hijo del culo Nada, intercambio guardaño, aquí como campeones Viejo, ah, puedes pegar más rápido, ¿sabes? Eso es Vamos, es por ahí Esto es una trampa Yo lo que quiero es mirar por el telescopio y ya está, no, ningún tesoro secreto que es una trampa Porque es una trampa Oh, pues hay un tesoro Jamás te daría mi tesoro Obvio No te lo mereces Pues sí ¡Es mío! ¡Obvio! ¡Obvio! Eh, el tesoro, es fue toda No me está ¡Obvio! Que licheo Ojo que viene la peña Ojo que viene la peña Bueno, es empatando Ah, sea lo tonto Estamos exterminando a toda su puta especie Mierda, había un punto guardado Estamos exterminando a toda su puta especie Vamos a seguir persiguiéndolo, supongo Pero antes Al payasaste Tú, te he dicho tú Ah, hola Que sí, que te ofenden payasado Déjame guardar Estoy guardando en cada punto porque sé que en algún momento voy a manquear O en la parte de algún boss o alguna mierda A lo mejor ir seguros Que ir a cagándola Que soy 100% nuevo Y lo único que sé hacer hasta ahora es masear el puto botón Porque En plan, si vale, si tengo los señores a izquierda y derecha Podría hacerlo de así Y así y demás Pero para eso también puedo yo girar Porque el giro es bastante rápido Entonces pues hago así todo el rato Y ya está más rápido, más fácil Así que me parece que voy a masear la A En todo el juego, a lo que esté 100% obligado Luego más adelante por X ¿Puedo volver a entrar por aquí o me obligan a hacer todo el...? Vale, menos mal Si no, F Se ve de la poción que le da el tesoro secreto Y se transforma en un bicho gigante Exactamente Y este es el boss ¿Viejo? 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 Ah... No tienes tu morro ni nada Que te has ido a por el pequeño de arriba ¿Qué hijo de puta? ¿Viejo? Vale, el viejo se carga los adds Y me deja a mí con el boss, ¿no? Pero ha corrido muy rápido Como diciendo... Yo con... Con el bicho enorme no quiero saber nada Hace hostias en área Que si estoy lejos del área no me hacen daño Debería medir... Cuando se hace 96 Me voy a tirar una manzana Por si acaso esos hostias meten 40 o 50 o lo que sea Vale, 7 Tiene para que pasar más de vida De momento el set de movimientos... Por la espalda he recibido más daño De momento solo tiene un ataque Vale, el pisito me quita 2 cuando estoy cerca 14 en la cara Parece que la onda expansiva es solo... Yo pensaba que me iba a hacer daño Pero es solo... Visual La onda expansiva Voy a seguir haciendo hit and run por si acaso Vale Si estoy cerca del este... Si que me da Pues de hecho si me da la onda expansiva Pero puedo traer el daño Los daños que hace este bicho son muy cortos Así que no tenía que ir precavido No hace prácticamente nada de daño Ok, musiquita de victoria Primer boss derrotado, parece Y el viejo... Pues al menos se ha encargado de los adds Así que he podido pelear tranquilamente Pero para ser un imp enorme Ha pasado de quitarme uno a quitarme dos No ha tenido mucho daño Eso no ha sido un gran boss Digamos Ya, vale Y aquí está el objetivo Aquí está el mago Está abriendo el portal O tirar rayos Tampoco hace falta tanto Para matar a estos imps Pero vale Estúpidos Con sus pequeños y molestos puñetazos Si estuvieran armados Sería mucho peor Tampoco Hijo de puta Si no llego aquí Te invaden No es que fueras de mucha ayuda Payaso No estoy obligado a ayudarte Es un normal Tú parecías tenerlo Aquí todo el mundo es un poco gilipollas Vale, rápido ¿Qué quieres? Mi tiempo es precioso ¿Payaso? Yo soy David Y este es mi abuelo No tengo tiempo Ni voy a aguantar Aburridas presentaciones Eh, pues Esperaba que pudieras ayudarnos A accionar el telescopio Pues me temo que voy a decepcionaros No podría ayudaros A utilizar el telescopio Aunque quisiera hacerlo ¿Por estar el portal en medio o no? Pero nosotros creíamos Que nos ayudarías Ah, pero igual, ¿no? Normalmente sí Pero el telescopio está accionado Por una vieja caldera Situada en las cuevas O sea, que tengo que bajar todo Y volver a subir Desgraciadamente Esta dejó de funcionar Desde que yo Por favor Abrí un portal A una dimensión de puerta Acá está el portal en medio ¿Podrías llevarnos a las cuevas? Poder, podría Pero primero necesitaréis algo ¡Seguidme! Ok Mientras luego me de las puertas Arriba del todo otra vez Que si no está jodido A ver Vamos Venga ¿Pero ha subido? Se ve por aquí Se ve por aquí, ¿no? Se ve por aquí Podría Mirada Mirada Quería investigar por las escaleras Para ver que me va Mirada por ahí Pero supongo que está el telescopio Así que Iríamos luego ahí o algo Vale Vamos a mirar esto Vamos depresa Mirad el cofre ¿Por qué? Aquí hay algo muy especial Y creo que le encontraréis bastante inspirador Veamos Oh ¿Qué? Varita de hielo Este tío es un normal ¿Pero qué es? Es una varita de hielo Por suerte no he tenido que usarla Pero si es utilizada correctamente Es muy poderosa Y me vuelvo que vamos a tener que tirar hechizos para activar mecanismos o para hacer cosas No solo para atacar Seguro que Tienen mecánicas como esa Un portal Me lleva directamente a las cuevas Entonces ¿Vais a venir o no? ¿A dónde? De vuelta al vestíbulo de entrada Rápido Ah, no Al vestíbulo Eres demasiado impaciente Perdona Mirad que queríais ayuda No sensiblerías Ahí tiene razón el terreno Vale Quiero equiparme la varita de hielo Déjenme equiparme De prisa Antes de que se cierre el teletransporte Bueno Quería investigarlo del fondo también Pero parece que no me van a dejar Magia Esto es Varita Y Puedo Usar Puedo Ah, me equipa la varita Puedo Usar La varita O sea La estoy usando como si fuera la espada Porque creo que es la espada Pero es la varita Lo único que no tiene ningún hechizo de hielo a distancia Que pude leer Entra entonces Somos ingenuos Deberíamos movernos Ok O sea Y ahora matan al abuelo Porque nos hemos separado Y su puta madre Nada Vale O sea Tenemos que ir a las cuevas A A Ojo Y es el fugue ¿Es el fugue? Pero si la varita se pasa Por eso Están Las mujeres en un galeón Y el fugue con los soldados En un barco más pequeño El fugue ha venido aquí Parcel Prefirio caminar Desconfía de cualquier artilugio mágico No confía en nada Pues si que va a pasar eso El fugue se va a encontrar con el abuelo Pues se han separado Esa es la excusa del juego El fugue va a matar al abuelo Y haber tenido al abuelo hasta aquí Es solo una especie de prólogo Y tal A partir de ahora no vamos a tener ayuda El fugue mata al abuelo Y secuestra a su mujer Y esa es la premisa inicial del juego Es un poco que se requiere Que vaya a pasar eso Porque es fácilmente predecible Supongo que se requiere Un intelecto superior Hablando de magia Que sella esa puerta O igual no pasa Igual no lo matan Igual lo secuestran Pero lo van a matar Está clarísimo Pues no Ya quedo O sea el viejo super cansado Pues no Me he columbriado Era super cliché Pero no No ha pasado así Menos mal Porque si no hubiera sido super cliché Aquí está el fugue Es irónico que el deber me imponga Por fin completar lo que empecé hace tantos años ¿Qué quiere decir? Esta es la segunda vez que menciona tu pasado Sí, va a matar al abuelo David, vete por favor Y el abuelo Ahora no es el momento Se muere Escucha a tu abuelo Deberíamos irnos Antes de que sea demasiado tarde Y el abuelo se muere Vosotros no vais a ir a ninguna parte Estáis acusados de traición Contra el emperador Y la sentencia es la muerte Guardias Matadles A ver Se ha llevado a mi mujer Y a todas las pibas del pueblo ¿Qué esperabas? Que me quedara mirando Vale que son propiedad del emperador Porque el emperador es el emperador Pero un emperador Que es tan despota Y tan autoritario Pues no dura mucho tiempo Así que Te mato Pallasas Guardias matadles Y es cuando el abuelo Se sacrifica por nosotros Porque no me dejan No me dejan ir a la ciudad O sea Estoy moviendo Y no me dejan Pero los guardias no son suficientes Va a bajar el fuje Y se lo va a cargar Golpe de estado O sea Con un emperador tan hibipollas Es lo más normal Veo que no estás tan decrépito Como pareces viejo Tendré que matarte yo mismo Y lo va a conseguir Completando el clifte Ojo con las dos espadas O el fuje A la mierda A la mierda No puede hacer nada el viejo Y se murió Leo el futuro Tengo poderes O me lo he peleado Y ya conocía todo el juego David corre ahora No deja que me maten Solo a mi No O sea No Le han metido cuatro espadas Le han hecho Le han cortado por la puta mitad Pero tienen que acabar con rollitos Para que sea Como Bueno Cierta película que no voy a nombrar Por si acaso Tu abuelo no fue ningún desafío Me lo pasaré mucho mejor Matándote a ti Te veo por algo David No dejes que te provoque Tu abuelo ya está muerto Si te quedas y luchas Su muerte no significará nada Porque fuje También te matará ¿También te crees que soy payaso? Es probable Así que me piro Espera ¿Me piro? ¿O puedo? ¿Puedo elegir si pelear? Me está diciendo Ven, ven, ven A ver Hemos guardado hace poco ¿No? O sea ¿Qué? Son las 10 Son Me quedarían como 10 minutillos De stream Para cumplir con 5 horas O hasta las 10 Que me quedan 2 minutos Como hemos guardado antes Puedo repetir lo poco que hay hasta aquí Y puedo saltarme los diálogos Quiero ver que pasa si peleamos contra el fuje A ver si es tan fuerte el fuje Y para pelear Me cae mal el fuje Quiero ver lo que pasa Así que voy a gastar todos los recursos ¿Puedo hacer hit? Hijo de puta Digo Voy a hacer hit en run En esas escaleras Y lo mato Eh Hola No me deja curarme Tiene unas espadas Que te impiden la curación No, vale What? Está Bubiadísimo Puedo hacer Es más rápido que yo Voy a atraer Eso es Puedo matarlo Aunque sea muy fuerte Si tiene barra de vida Si su vida es ilimitada Pues va a ser que no Pero quiero hacer esto Antes de acabar Soy mucho más fuerte que el fuje Ah No me sale barra de vida Así que va a ser inmortal Si fuera un boss como el anterior Me saldría en toda su barra de vida Así que Aunque pueda marearle Y de hecho Ah Me da igual lo que quite Soy mucho mejor peleando Ah Esto está Es inmortal El payaso este Y haciendo hit and run Es que ni me toca El subnormal O sea Me puedo cargar Al boss final Ya mismo Es todo timing Y posicionamiento Como siempre Pero O sea Ya he comprobado Que es inmortal Lo que voy a ver ahora Va a ser Lo que pasa Y va a huir Pero bueno Vamos a ver Lo que pasa Cuando me matan Guarderas Y que puedo repetir Todo esto Vas a ver Lo que pasa Cuando mueres Me mata el fuje Y Campanas No hay ninguna Cinemática final Del juego No hay ninguna Frase En plan Ja ja Me lo he pasado bien Matándote Soy fuje El malvado Fuje El malvado 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 Gracias por ver el video.